¿Qué pasó? Saludos a este video de un nuevo video de Pokémon Verde Hoja a Random Lock Y hoy toca ver a Bill, creo, y ya poder continuar a la siguiente ruta e ir al siguiente pueblo Que no sé cuál es exactamente, ¿vale? Vamos a mirarlo aquí, espérate porque se me están abriendo miles de cosas Y tampoco es plana que se me hablan, se me abran miles de cosas Y nada, yo sigo malo, sigo, yo pisco, así que, nada, vale, me da que es la de aquí bajo, la ciudad safrán Puede ser, sinceramente no lo sé, no me acuerdo, ¿vale? Así que nada, vamos a salir, creo que curé y todo, ¿no? Sí, curamos ayer, así que nada, vamos a salir por aquí y vamos a ver a Bill, ¿vale? Vamos a ver a Bill, así que lo suyo sería subir y ir a verlo, para ver si nos da algo y poder salvarlo de toda esa basura, ¿vale? Van a haber bastantes combates ahora aquí a la derecha, así que vamos a ver si no tenemos ningún problema Y podemos pasarlo de forma bastante easy, vamos a intentar evitar a todos los posibles Vale, a ver, vale, este me ve, lástima, me ve, acabo de bajar del monte Moon, pero estoy listo, va para allá Sigue siendo estimado, tengo la garganta ya polvo, así que si hablo un poquito así como así, pues, para que lo sepan, ¿vale? Sizer, vale, tenemos a Sebat primero con su foco, así que va a ser bastante fácil derrotar a este Sizer Tenemos Sequía puesta, así que te digo, Sebat, la verdad es que Sequía y su foco seguiré diciendo que es la mejor combinación que puede tener un Pokémon ahora mismo, ¿eh? La mejor combinación, sin exagrar, es como un Torqual, pero en eléctrico Vale Nos baja el ataque especial, el problema es ese, tío, que te lo puedes usar seguramente una vez y ya después para el siguiente turno, pues, está un poquito jodido, ¿por qué? Te baja las características casi todos los ataques, tenemos a Umbren, ahora queremos seguir lullando, es que, tío Sebas prácticamente se descarga a todo el mundo, ¿sabes? Tenemos fuerzas brutas de hermoso foco, es que es un Sebas bloque Es que es un Sebas bloque, es que es en plan, cuando se muera Sebas, yo creo que se acaba la serie Yo creo que se acaba la serie, ¿vale? Ojo que no me gustó que se quedara tan poca vida, espérate Espérate, ¿qué tienes? Garra metal, lo aguanto, ¿no? Lo aguanto, le paso un par de niveles, así que, debo de aguantarlo, encima no es muy eficaz, el acero El acero no es muy eficaz contra el eléctrico, cosa que no sabía, no sé si eso ha cambiado hace poco o qué, pero Está bien saberlo, está bien saberlo, vale, a un PS, ¿en serio? Bola neblina ¿En serio se queda un PS, tío? ¿Se queda a un PS, en serio? Me vas al ataque especial, se quedó a un PS, a un PS, literal, el Umbren, ¿eh? Un PS, vale, Gispa y para casa Gispa y para casa, vale, crítico, ahora se es el crítico, debería haber ido antes para poder matarlo, ¿eh? Vale, 633 puntos de experiencia y matamos a Montañero Por ahora, por ahora los combates bastante sencillos, ¿eh? No hay mucho que luchar ni nada, vamos a evitar lo máximo posible, ¿vale? Todo lo que se pueda evitar lo evitaremos, porque si no son muchos combates, mucha turra Hola, mi chico es genial ¿Tu chico quién es? Será el otro, ¿no? El que está un poquito más adelante, vale Tienes dos Pokémon, me sacas a un Makargo Vale, Makargo es un problema No tengo nada para Makargo, ¿eh? No sé si tengo algún ataque tipo agua, pero ahora que lo recuerde, creo que no Así va a estar a seguir puesto, así va a estar jodido Vale, Frank, ¿qué tenías? ¿Puede ser el mejor Frank? No, tío Fabián creo que es el mejor, ¿datos? El problema es que tiene bola neblina Y pinturar, pero claro No tiene... A ver, voy a intentar matarlo con Seba, ya que lo tengo aquí, ¿vale? Vamos a intentar matarlo con Seba, si un... yo no sé Vamos a dormirlo primero, ¿vale? Vamos a dormirlo Y lo vamos a matar a base de Gispa, ¿vale? No creo que tenga el cuerpo Llama que suele tener este Pokémon, así que no me preocupa Lo mínimo, ¿vale? No me preocupa nada, así que Yo creo que con un Gispa o un par de Gispas creo que tiene que terminar muriendo, creo, ¿eh? Ahí está, el Gispa Vale, aquí te mata la mitad de la vida Es que estar cambiando la verdad que es un coñazo, sinceramente Ya que tengo a Sebas, pues mira, si tengo que subir a Sebas, pues subo a Sebas Es cierto que a Luffy, por ejemplo, no le estoy dando nada de protagonismo Le estoy dando mucho protagonismo a un Pikachu Pero bueno, parezco el mismísimo Ash Ketchum de Pueblo Valeta cuando empezó la aventura, ¿vale? ¿Qué quieres que te diga? Lo voy a extraer y belear, ¿vale? Espinda Vamos a cambiar ahora sí, ¿vale? Vamos a dar más prioridad a otros Pokémon Vamos a meter a Luffy, ¿vale? Y vamos a darle un poquito de prioridad a otros Pokémon A ver de qué somos capaces Ahora meto a Luffy, nos mete un ataque tipo fuego, nos funde y ala, para casa Y me quedo con cara diciendo, mira, no voy a usar a nadie más Vale, vamos a usar ultra puño No falla Y lo debería de mal, vale, dejarlo súper poco, ¿no? Lo mato de crítico, perfecto, Luffy Perfecto, bien Es muy eficaz Y para casa es espinda Perfecto Cogemos un poquito de experiencia y lo tocamos Y no usamos siempre a Sebas Que es lo que la gente, pues, empezará a quejar dentro Vale El problema aquí es que Vale, puedo evitar a uno Vale, vale, puedo evitar a uno Puedo evitar, soy un buen chico Y tengo novia Puedo evitar a uno, al menos Puedo evitar a uno, así que nada Después hay que hacer el recorrido igual Campista Fidel Lunatón, vale Tipo psíquico roca, ¿no? Creo que es psíquico roca Creo que es psíquico roca Vamos a hacer fuerza bruta y lo he mandado para parla Fuerza bruta Y es el lunatón que no lo va a aguantar Pero vamos, ni de coña lo aguanta, ¿eh? Ni de coña, ya te lo digo yo Pues lo aguanta Uh, peligro, peligro, peligro Peligro, peligro Un ataque tipo roca me lo avienta Rayo burbuja Vale, no me quito nada Rayo burbuja Ja, me río en tu cara Del rayo burbuja Hace mucho sol Vale, y ahora pues Yo qué sé, tío Eh, otro fuerza bruta Yo qué sé Ya que estamos Ya que estamos Y tiene poca vida Pues vamos a hacer fuerza bruta Vale, estamos obligados a cambiar ahora Porque Pikachu Porque Pikachu tiene bastante bajo el ataque Y bastante bajo la defensa Así que estamos obligados a cambiar Por cierto, chicos Me gustaría que apoyaran un poco también Los vídeos de Pokémon De Pokémon Spade y Escudo No sé Parece que le gustan más los vídeos antiguos De series y tal Que de Pokémon Spade y Escudo Pero bueno, están en su derecho Vale, tenemos a Yudu Sí, vamos a cambiar Vamos a meter a Luffy Que tiene Eh, megapuño, ¿no? O ultrapuño Y fundimos a este Yudu Pero vamos Ya de allá, ¿vale? Vale, va para allá Yo misma de Yudu Me da igual Exactamente lo mismo No me afecta para nada Vale, y ahora Vamos para allá Con ultrapuño Y ese Yudu Que no creo que lo aguante A no ser que Eh, sí, sí lo aguanta Sí lo aguanta Mirad, me da vida Me hace salpicar No me va a quitar nada Está potenciado el ataque Pero no me va a quitar nada Mira lo que me quiere Me quita dos peces Dos peces de mierda, ¿vale? Dos peces de mierda Es que no me puedo hacer nada Vale, ultrapuño de nuevo Y ese Yudu Que se va a dar cara El suelo Adiós, venga Es muy eficaz Perfecto Perfecto Conseguimos puntos de experiencia Derrotamos al campista Fidel Y vamos a ver por fin a Bill Vale, vamos a ver a Bill Que ya va siendo hora Eh Vale Eh, pues no Hay un último combate Es que lo dije yo, tío Es un coñazo que te caga Es que hay muchísimos combates Y no quiero estar todo el día luchando ¿Sabes? Quiero avanzar en la historia Porque llevo un ciudad celeste Y ya tres capítulos con este Y ya es poca broma, ¿eh? Sabes Ojo, eh Ojo, eh Ojo, eh Pikachu Mirad de vida Sebas Eh, uff 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 Sofoco lo mata, eh Si le da lo mata Así que vamos a matarlo Y vamos a sacar a otros Pokémon En turno limpio Por si acaso, ¿vale? Lo mata y está Sabes que se muere Y ahora vamos a sacar Otros Pokémon Porque la verdad es que Pikachu Está nada de vida Y es un poco jodiendo eso Gorebis Vale Eh Sí, yo enviado Venga, vamos a usar a otro Vamos a sacar a Spavian Que tiene me va a agotar y tal Pero Es que, tío Me sacan Pokémon como diciendo Mira, tienes que usar a Pikachu Porque es que soy débil ante ti Vale, pero ¿qué vamos a hacer, tío? Vamos a intentar matarlo con Fabián Le pasamos Seis niveles Así que no creo que Fabián Tenga ningún problema, ¿sabes? Así que vamos para allá Me va a agotar Vamos a ver cuánto le quita Vale, a ver cuánto le quita Mate la mitad de la vida Perfecto Me va a hacer un Un ¿Qué me haces? Hiper rayo Lo falla Perfecto Y otro me va a agotar Y para casa Y para casa Bueno, ¿voy a usar tanza pétalo? Bueno, no No porque se puede quedar atrapado Usamos me va a agotar Lo mandamos para casa Tenemos bola neblina Con Fabián Es decir, ataque tipo psíquico En el caso de que no sea un lucha o algo Podemos hundirlo fácil Vale Fabián ganó 495 puntos de experiencia Abra Sí, vamos a meter a Luffy Que tiene finta, ¿vale? Veremos a Luffy con finta Bueno, que tenía Fabián tiene triturar también Pero bueno, vamos a subir de nivel ya a Luffy Que está ahí Vale Vamos a hacerle triturar Bueno, triturar a la finta Y yo creo que no lo aguanta Y yo creo que no aguanta Ni siquiera uno, ¿eh? Vamos a ir a finta No creo que lo aguante Ni siquiera Recuerdo que El trico realmente aprendía finta En el juego, ¿vale? Es decir Está randomizado Pero aprende también finta en el juego Vale, subes nivel 20 Deberías aprender algo, tío Algo de tipo planta Creo que sería ideal Pero sí que sin aprender nada Algo para tener esta Por favor, tío Al menos Pikachu lo tiene Vale Aquí no hay nada que hacer Vale Hay que entrar en la casa Y aquí hay que hablar con Bill Que es este Hola, soy un Pokémon No, no lo sé Vamos a medir Soy un auténtico poco maníaco No me crees Hablo en serio Arruino el experimento Y me mezcla con un Pokémon ¿Qué me dices? Ayúdame a salir Sí Cuando esté en el teletransporte Vete a mi PC Y se ejecuta la separación celular Vale Le damos al PC Yo me inicio el separador celular Desde el teletransporte Vale Ahora en teoría Tiene que salir un Clefairy De un lado Y Bill del otro Pues no Vale Eh... Hola, ¿qué me dices? Hola Yuuu Gracias, te digo una Has venido a ver Mi colección de Pokémon No, bien hecho Te lo agradezco Toma esto como recompensa Me dio ticket del barco De manos de Dill Así que había que venir Obligatoriamente Vale El crucero es ese A mí Es el día de Carmín Sus pasajeros son entrenadores Me invitaron a su fiesta Pero yo las odio ¿Por qué no vas tú en mi lugar? Vale, gracias Vale He hecho esto Lo que voy a hacer ahora Es volver para atrás Vale Sin que nos vea Absolutamente nadie Vale A ver Vamos a ir despacio aquí Vamos a intentar evitar A todos los que hemos evitado Así que Creo que lo mejor es Espérate Hay una Pokémon ahí Me lo salto Vale Me lo salto Me lo salto por aquí 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 Podría haber evitado a este Ahora que lo pienso Y no lo olvidé Porque no lo quise Vale Vamos para abajo 10 minutos de vídeo Ya vimos a Bill Ya lo visitamos Le hicimos una pequeña visita Por Navidad Y ahora Vamos a ir A lo que viene siendo A la siguiente ruta Vamos a curar primero Y vamos a ir a la siguiente ruta Ya de ya Hola que tal Es la última vez que te veo Bueno al menos Se te pongamos creo Así que curame los Pokémon Que me voy Ya de ya Que tengo que Capturar nuevos billos Tengo que capturar nuevos billos Vale Gracias Voy a intentar La Lo que viene siendo la bici No puedo cogerla aún Vale Voy a ir aquí Voy a comprar Pokébol No sé cuántas tengo Pero necesito Pokébol Repelente Y de todo Vale Quiero comprar Sí Quiero comprar Pokébol ¿Cuántas tengo? Tengo 8 Pues mira Me gustaría comprar 12 Vale Compramos 12 Nos dejamos de moverías Y también quiero comprar Un par de repelentes Sí Con 5 creo que va bien Sí Sí Perfecto Vale Gracias No, no, no No quiero nada más Vale Nos vamos Vamos a ir un momento aquí A ver si nos dan la bici Espérate Porque creo que en Ciudad Celeste No sé si me daban algo Chicos Si me falta algo en Ciudad Celeste Díganmelo ahora Vale Para saberlo Wow Wow Aún es cara Me tienen que dar algo Porque no sé si por aquí Me dan destello O me dan una MT Que es súper clave O algo así No me acuerdo Sinceramente No me acuerdo de nada Así que Vale Pasamos por aquí Y ahora nos vamos a encontrar Con el Team Rocket Seguramente Así que vamos para adelante Hola ¿Qué tal? Oye Fuera de aquí Es el mundo que pertenece A quien yo Soy un ciudadano normal Y coherente ¿No me crees? Combate contra el Team Rocket Espero que no me saque nada Nada que me pueda joder Vivo Soldado Team Rocket Tentacle Vale Tenemos Kispa Tenemos Kispa 17 días Ojo que está el 17 días Kispa lo mata Está por favor No sé Kispa yo creo que lo mata Está por favor Tal No sé Súper eficaz Lo deja A prácticamente Un PS Pientos que me hiere Y me hace rayos Solar Ojo Cuidado Que ni siquiera Se tuvo que recargar Vale Lo aguantamos Lo aguantamos Ojo rayos solares Claro Pero encima Encima le está favoreciendo Rayos solar a esta gente En fin Es un arma de doble filo Sacar a Sebas Y después sacar a Trico Es un arma de doble filo Lo aviso desde ya Lo aviso desde ya Vale Me quita bien Tosca Vale Conseguimos experiencia Metagross Uf Metagross Tengo que tirar de sofoco Tengo que tirar de sofoco Porque no tengo nada No No quiero cambiarte Pero metagross Es un problema A él le paso bastante niveles No creo que sea ningún problema Pero Si no lo mato De un golpe Esté jodido Sofoco Sofoco Vale Lo mato Lo mato Lo debo de matar La seguida Tal Vale Muere de un golpe Bien Bien Sebas Bien Estás Rotísimo Crack Estás muy roto Que lo sepas Muy roto Vale Sube el 24 Cuidado Con la extrablebeleada De Sebas Cuidado Porque no sé A qué nivel Está el siguiente líder Lo tendré que mirar Cuando llegue Vale Le volveré La mente Que robe Me da La mente 28 Yo me voy de aquí Adiós Vale La mente 28 Vamos a ver si es raro Mete 28 Atac Ataque rápido De verdad Parece que puedes cortar Este árbol No tengo aún El corte El corte Me lo tienen que dar Ya Vamos a ver Somos tontos No tengo corte Chicos ¿Dónde dan corte? Bueno Me da que tengo que bajar De todas formas Vamos para abajo Esto me da que es nueva ruta Esto es nueva ruta Chicos Nueva ruta Nuevo Pokémon Así que vamos para allá Uf Espérate Tengo pequeño jodido Bueno No creo que me mate nadie Vamos para allá Vale Vamos para allá Primer Pokémon de ruta Que es Nada más y nada menos Que un Kangaskhan Este sí es tollo Este sí es tollo Este sí me gusta Este Pokémon Sí me gusta ¿Vale? Me gusta Me gusta bastante Lo duerme Ahora hay que cambiar De Pokémon Perfecto Pero perfecto Perfecto Kangaskhan Sí me gusta Madre tú Que tiene ronquido Madre que tiene ronquido Pero de todas maneras Tío Como usa ronquido Madre que tiene Vamos a sacar a Fabián ¿Vale? Sacamos a Fabián Y te estamos Le daño Con me va a agotar Que no creo que lo madre Vale Va a usar el ronquido De nuevo No, no lo uso No lo uso Vale Me va a agotar No debería matarlo No debería matarlo No debería matarlo Vale Le quita eso un poco Se despertó ¿Qué tienes? Ronquido Falla Vale 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 Vamos a usar Me va a agotar Hasta la muerte Y después empezamos A tirarle Pokéball Vale Kangaskhan Si es muy bueno Para el equipo Y seguramente Quitaremos al Pirou Lo siento mucho Por el Pirou Pero es que es el próximo Que tiene que irse ¿Vale? Me hace ronquido No tiene nada Para poder matarme Así que perfecto Le enseñaremos Lanzarrocas seguramente O lo subiremos Un par de niveles Para ver si aprende Algo interesante Porque si solamente Tiene ronquido Pues está bastante jodida La cosa Vale Vale Yo creo que ya Ya ¿No? Porque como le hagamos Un crítico Lo vamos a joder bastante Todo Como mucho Meter a Pikachu Ya que no tiene nada Vale Vamos a lanzar Pokéball A ver que pasa Uno Va a estar jodido Va a estar Sigadrenado Espérate Porque duele esto Vale Vale Ahora si podemos Hacer megagotar Ahora si podemos Hacer megagotar Tiene que ir adrenado Vale Me va a agotar Vale Ronquido Perfecto Vale Lo tenemos que atrapar ya Lo tenemos que atrapar ya Lo tenemos que atrapar ya Es que como no lo atrapemos Vamos a estar muy jodidos Vaya Pokéball Uno Joder Mayo Muévete menos Es decir No sé Haz algo tío No sé A ver Creo que lo puedo dar de nuevo El problema es que me está dando Uno de las que es súper eficaz Creo que no lo mato Con el siguiente Me va a agotar De todas maneras No puedo hacerme crítico Por ahí en Fabián Vamos a tirar otro pokéball No puedo hacerme crítico Porque Fabián tiene la piel esa Que tiene la habilidad Que prohíbe los críticos Así que no me va a matar nunca Joder Mayu Joder Mayu Joder Mayu Me quito más O son cosas miedas Vale Va a estar jodido esto Porque me va a quitar más de lo que yo le voy a quitar Así que Va a estar muy jodido Me va a agotar de nuevo Vale Chica drenado A ver Puedo meter a Puedo meter a Luffy Puedo meter a Luffy Luffy le va a quitar menos Le va a quitar muy poquito a Luffy Así que yo creo que lo mejor es meter a Luffy O un poco de tipo fuego Que no tengo Que no tengo Pero bueno Yo creo que Luffy es el indicado Porque una planta no puede Bueno Le quita una mierda al otro Así que Papá ya que me haga placaje eléctrico Venga ya Lo aguanta Luffy no Vale Me quita mierda Me quita mierda Vale Placaje eléctrico Oiga drenado Ojo al Kangaskhan Ojo al Kangaskhan Va vas atrápate por favor Atrápate venga Va 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 Vente para el equipo Venga Vamos 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 Joder es que ni se mueve tío Es que ni se mueve mayo Placaje eléctrico Me va a terminar paralizando Me va a terminar paralizando Bueno se está quitando vida Poquito a poco Pero se está quitando vida Es que si la ataca con Luffy Si lo mato Con Luffy si lo mato Así que yo creo que Hay que tirar Pokébola hasta la muerte Hasta gastar las 6 Que ya tenemos al menos Tenemos 16 Pues quiero gastar 6 al menos 1 2 3 No tío Estaba nada tío Estaba nada tío Y adrenado no me va a quitar nada Me va a quitar muy poco Ahí está Me quita un PS Me quita un PS Así que Yo creo que el Indigado es Luffy Es que más yo no se que hacer tío Coge Atrápate Es que no te puedo hacer nada Si me tope que yo me lo vas a matar Atrápate 1 Ronquido si no Ronquido ahora Tío Tío Cangas canes muy clave No puedo dejar ir al Cangas canes No puedo ir Vamos Vamos ya Atrápate Venga va 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 No cuesta nada Uno Tío Atrápate Atrápate Que no es tan difícil Métete de la judía Porque obligate para siempre Loco Chayo De verdad tío Vamos Atrápate por Dios Venga Atrápate por favor Con la fuerza de solo Se va a quitar PS No puedo hacer nada tío Es que no quiero meter a otro Pokémon porque no se cuanto lo voy a quitar o cuanto me voy a quitar y demás es que si meto encima al Piggy, al Spearow más para la caja ley y me confunde. No, no puedo. Es que no puedo hacer nada, ¿no? Meter a Pikachu Es arriesgado porque si me hace gigadrenado me mata Si me hace gigadrenado Pikachu me mata 16 veces Frank, ¿qué tienes tío? Para poder hacer algo tío Tienes algo Paralizador Vale Vamos a meter a Frank, ¿vale? Metemos a Frank, metemos paralizador Y a lo mejor así pues mira Podemos hacer algo Vale, ronquido, falla, perfecto Hace mucho sol La seguida no se va nunca parece ser Vale, minuto 20 de vídeo ya Vale, paralizador Ronquido, no me hace nada, ¿vale? Paralizador, no falla Perfecto, lo paraliza Bien, 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 bien Bien, ahora puede ser que sea más fácil capturarlo Digo yo, ¿no? Digo yo Vale, mochila Pokéball Vamos a ver si ahora se atrapa Uno Dos Es que lo necesito, tío En buen Pokémon, tío Tiene un aguante de logos Y es muy fuerte el Pokémon No puedo dejarlo escapar Es tipo normal Y si no tiene pocas debilidades Solamente tiene la habilidad de lucha No puedo dejarlo No puedo dejarlo que se va a ir Uno Dos Tres Tío, atrápate, Dios Estás de nada Estás a esto Vale, se quita para ese con esto Vale, se quita para ese Eso es bueno Entre comillas Entre comillas, ¿vale? Pero que se quita para ese Siempre es bueno A ver si se queda en rojo ya Mira, me voy a gastar todo Me da igual Tengo más dinero Así que Tengo más dinero Y si hace falta lucha Para conseguir dinero Así que vamos allá Uno Tío, tiene que haber Una pequeña probabilidad De que se atrape Ya de ya, ¿sabes? Tiene que haber Una pequeña probabilidad De que se atrape Ya de ya ¿Vale? Está casi al rojo ya, tío Está casi al rojo Y no se atrapa, tío Está paralizado Y casi al rojo, tío Venga ya, atrápate Esta es la buena Esta es la buena Vamos Esta es la buena, ¿eh? Uno Dos A ver si se queda en rojo ya Vale, se queda en rojo ya Perfecto Estás al rojo Estás hecho mierda No sé Estás paralizado al rojo He hecho mierda Atrápate, ¿no? Atrápate de una vez Vamos, venga Atrápate Uno Dos Tres Tío, yo me voy Es que me voy Es que me voy de la vida Es que me voy ¿Para qué coño sigo aquí? No sé, mira ¿Sabes lo que te digo? Voy a lanzarle una pokéball Voy a beber agua Y a ver qué pasa, ¿vale? Ahí lo dejo Se lo dejo a un bebé, ¿vale? ¿En serio? Yo es que a veces flipo, tío Yo te lo juro Te lo juro Te lo juro Que a veces flipo con este juego Es que es brutal el juego este No sé No sé ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me tengo que ir Para atrapar los pokémons? Que vamos a tener que hacer Esta dinámica A partir de ahora Con el canal ¿O qué? Vaya, me voy Y atrapo el pokémons Pues nada Pues nada Pues nada Sí, quiero ponerle un mote ¿Vale? El mote que se va a ayudar Es de Jacobo Porque la verdad es que me está ayudando Bastante la serie Pues mira, me está Todas las preguntas que hago En medio de los vídeos Que lo suelo hacer siempre A mitad del vídeo Así que son súper raras Las sueltos y random Me las responden Eso quiere decir que se ve todo el vídeo entero Así que se lo merece ¿Vale? Jacobo, te llevas el mote de este pokémon Que va a ser uno de los mejores Sin duda Pero sin duda Jacobo, ahí lo tienes Jacobo fue enviado al PC Sí, al PC Sí, al AF Se va a venir para el equipo de cabeza Pues no, chicos Dejamos el vídeo por aquí Ya saben, pueden dejar un grandísimo like Un comentario Pues mira Diciendo lo que más le ha gustado Dando pro tips No sé Lo que quieran Suscribirse al canal Si no lo están Que el botón se ve más bonito De color gris Que en rojo Y nada Que nos vemos mañana ¿Vale? Nos vemos mañana Con el siguiente capítulo de la serie Y seguramente hoy Tendrán un buen directo Y algún que otro vídeo más ¿Vale? Así que nos vemos chicos ¡Chau!